Y vamos con la hora central para decirles que Aramco, la compañía petrolera más grande del mundo, descubre dos nuevos campos de crudo y de gas en el norte de Arabia Saudita, según anuncia el príncipe Abdulaziz Bin Salam, ministro de Energía Saudita. Esto va a traer enormes consecuencias. ¿Por qué? Porque al tener Arabia Saudita estos nuevos yacimientos ya probados, porque el anuncio ya se hace con yacimientos probados, no probables. Probable es cuando sabes que abajo hay. Probable es cuando ya lo descubriste y ya lo estás extrayendo. Esto puede cambiar las reglas del mercado y con ello para México habrá consecuencias, estoy seguro, y no van a ser muy buenas, desafortunadamente. United Airlines Holdings eliminará una tarifa de 200 dólares para cambiar boletos domésticos con vigencia inmediata, eliminando con esto una fuente de enojo de clientes mientras las aerolíneas intentan convencer a la gente que vuelva otra vez a transportarse en avión. Fíjense, American Airlines tiene hoy una base de dinero que ha sido conseguida a través de un préstamo. Cuando termine la base van a tener que correr a 20 mil personas. Y esto puede ser en las próximas dos semanas. Lo veremos desafortunadamente. Cervecería Grupo Modelo paga 2 mil millones de pesos para liquidar su adeudo del impuesto sobre la renta luego de un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria para concluir con diferencias fiscales, así hablaron, derivadas de revisiones efectuadas en los ejercicios fiscales 2013, 14 y 16. Esto ocurre luego que se diera a conocer la posible revocación de los permisos para la operación de su planta en APAN, esto en Hidalgo, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presuntamente por violar los derechos de acceso al agua y a un medio ambiente sano de personas en la región. En julio el gasto de la Secretaría de Salud creció 48% respecto al mismo mes del 2019, al acumular 16 mil 888 millones de pesos, según un informe mensual de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. A la fecha, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya tiene comprometidos 32 mil 507 millones 200 mil pesos en proyectos carreteros, lo que representa el 95.6% del presupuesto programado para este año. Además, ya se ejercieron más de 20 mil millones de pesos del monto total, según informa Cédric Escalante, subsecretario de Infraestructura. A nosotros no nos ha tocado dar una sola de estas obras. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado tiene 22 millones 964 mil pesos durante la subasta con sentido social que se realizó en el Complejo Cultural de Los Pinos. La bolsa obtenida a través de la venta de 204 de los 250 lotes subastados será destinada al sector salud, según informa Jaime Cárdenas, titular de este instituto. Para evitar envíos de acero chino de México a Estados Unidos, la Secretaría de Economía exigirá un permiso automático a los exportadores mexicanos, según informó el Diario Oficial de la Federación el día de hoy. El acuerdo entrará en vigor cinco días después de su publicación y con esto la vigencia será hasta el 30 de junio del 2021, excepto para productos semi-terminados que tendrán validez hasta el 31 de diciembre del 2020. ByteDance Limited deberá buscar la aprobación del gobierno chino para vender las operaciones estadounidenses de su aplicación TikTok de videos cortos bajo las nuevas restricciones que Beijing impuso a la exportación de tecnologías de inteligencia artificial. Con esto TikTok, que ya incluso hay una asociación entre Microsoft y Walmart para comprar el capítulo, digamos, occidental de TikTok. TikTok igual, ya que se pongan de acuerdo, igual el gobierno chino no le dejaría a TikTok hacer la operación. Y esto marcaría un punto muy agudo en la guerra comercial entre China y los Estados Unidos.